Siempre voy, seguiré yendo a acompañar a Alfredo Cornejo como candidato a gobernador, a Luis Petri que ahora es candidato a vicepresidente, así que rodeada de mendocinos en nuestras listas. Realmente muy contentos y con mucha expectativa de poder volver rápido. Patricia, le preguntamos rápidamente por uno de los últimos hechos políticos o uno de los que más ha marcado esta semana fue esa serie de tweets en la cual usted decía algo así como bueno, la ciudad es un caos a raíz de la serie de piquetes que hubo ayer, pero que se vienen repitiendo a lo largo de varios meses. Siempre se especuló o se leyó como que le hablaba directamente al jefe de gobierno. La primera pregunta es esa, si le hablaba directamente, si hay una crítica ahí fuerte. Y la segunda es por la situación que está de fondo. ¿Qué haría usted en su gobierno con los planes sociales? Que es el aspecto por el que se reclamaba justamente este martes. Bueno, el primer punto no es un punto nuevo, es un punto que vengo discutiendo con la RETA hace casi ocho años, porque ni bien asumimos en el gobierno nacional y yo fui ministra de seguridad de la nación y él fue jefe de gobierno de la ciudad y por primera vez en la historia le pasamos la policía, parte de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Tuvimos una reunión, la cuento en mi libro, pero se la voy a contar porque no se recuerda mucho. Tuvimos una reunión en Casa de Gobierno donde yo pedí hacerme cargo del orden público por lo menos el primer año y tomar la decisión de que no haya más piquetes en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en la 9 de julio, que es una zona que hoy está muerta, destruida, los negocios no pueden funcionar. Y así mismo, por supuesto, en todo el orden federal, en los puentes, en las autovías, en la Panamericana, en el aeropuerto de Seiza, en los puentes que son jurisdicción federal. Y bueno, tuve una instrucción clara y precisa de no tener capacidad de decisión sobre los piquetes que había en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién se lo pidió? Y desde ese momento, hasta ahora, bueno, la mesa que conducía en ese momento el gobierno, donde estaba el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la reta, donde estaba la gobernadora, donde estaba el jefe de gabinete, había distintos funcionarios. Yo fui, pedí concretamente hacerme cargo, me dijeron que no. Yo había anunciado públicamente un protocolo que habíamos acordado con el equipo de la reta llevar adelante, y a partir de ahí hubo una decisión de la reta de no tomar el toro por las astas, de no hacerse cargo del tema. O sea, Patricia, perdón que la interrumpa, pero... A mí me corrieron de esta decisión y sufrí los cuatro años del gobierno. Y si ustedes miran la prensa durante los cuatro años de nuestro propio gobierno, van a ver la cantidad de momentos que hubo una situación en la que yo pedí, el presidente Macri pidió al jefe de gobierno que sea más firme, que la ciudad seguía tomada. Y no hubo caso, no hubo caso. O sea, Patricia... No hubo una decisión de hacerlo, y ahora, en estos últimos cuatro años, tampoco. Así que no es una discusión que viene de ahora, es una discusión que ya lleva casi ocho años. Bien, bien. No, le iba a preguntar entonces, a propósito de lo que le decían ayer, por ejemplo, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, usted fue ministra de seguridad y no logró domarlos a los piqueteros. Pero aprovecho también para recordarle el segundo punto. ¿Qué haría la gestión Bullrich entonces con los planes sociales, que es el elemento que está ahí de fondo? Bueno, en primer lugar, es falso de toda falsedad, porque si usted mira la prensa de la época, va a ver que la Panamericana no se cortó nunca, que los puentes interjurisdiccionales no se cortaron, que el aeropuerto de Seiza no se cortó, que inauguramos la supervalla para impedir la entrada a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo lo que estaba bajo nuestra jurisdicción, lo controlamos. Entonces, la 9 de julio nunca estuvo bajo mi jurisdicción, nunca me dejaron intervenir y nunca tuve la potestad para hacerlo. Porque si hubiera tenido esa potestad, hoy los piquetes no estarían. Entonces, hay que separar los piquetes de los planes sociales. La Argentina tiene 3 millones de planes sociales y tiene una cantidad de gente que protesta, que es una minoría, no es la gran mayoría de gente la que protesta. En consecuencia, hay que tener un tratamiento con los planes sociales, que es una reconversión de los planes sociales en un seguro de desempleo, para que las personas se preparen para el empleo y tienen que tener un tiempo de duración. Y ese tiempo de duración tiene que ser lo más corto posible a las personas más jóvenes, que pueden insertarse rápido en el mercado laboral, y así sucesivamente hasta los grupos más difíciles, madres con muchos hijos. Pero tiene que quedar claro que el incentivo es al trabajo y no al plan de empleo, al plan social, por un lado. Por otro lado, en los piquetes hay que terminarlos. Hay que terminar porque el orden y la convivencia social hay que empezarlo desde el primer día. Si a mí me hubieran dado la potestad, como lo hice, donde me tocó actuar, hubiera tenido una política clara, concreta, y hoy no estaríamos repitiendo lo mismo que venimos repitiendo hace 20 años. Se la vi polarizando todo el tiempo con Horacio Rodríguez Larreta. ¿No hay algún temor de que eventualmente, si le tocara perder en las próximas FASO, los votos no se transfieran de un candidato a otro? No, yo creo que Larreta, digamos, estaría inmediatamente aceptando esa derrota y estaría acercándose, porque estamos hablando de una interna, estamos discutiendo qué país vamos a tener. ¿Usted piensa que contaría con el apoyo eventualmente de Horacio Rodríguez Larreta? Exactamente. Pero no estamos discutiendo cualquier cosa, estamos discutiendo cómo vamos a gobernar el país. Si lo vamos a discutir con orden, lo vamos a discutir y gobernar con orden, o lo vamos a gobernar sin orden. Si lo vamos a gobernar con miedo, lo vamos a gobernar sin miedo. Si nos vamos a animar o no nos vamos a animar. Y yo soy una persona que tiene carácter, que lo he demostrado en cada lugar que me ha tocado estar, y ese mismo carácter que tuve en el Ministerio de Seguridad, que tuve en el Ministerio de Trabajo, lo voy a poner en la Nación. La gente me conoce, sabe cómo soy, con las buenas y con las malas, soy franca, abierta, concreta, y así voy a seguir siendo. Si digo que los piquetes se van a terminar y hay que tener gobernadores, como lo hizo el gobernador de Mendoza, Luis Alfredo Bornejo, como lo siguió el actual gobernador de Mendoza, Suárez, es decir, las cosas se pueden hacer. ¿Aplicaría un código de convivencia como está en la provincia? Bueno, los códigos de convivencia son de carácter local, de las provincias, pero le pediría a todas las provincias que tengan un código de convivencia donde no le arruinen la vida a la gente todos los días. Y creo que Mendoza en eso ha sido exitosa, ha tenido un buen modelo, que es un modelo que nosotros vamos a copiar, vamos a llevar adelante en todo el país, con todas las jurisdicciones, pero yo lo hice con muchas jurisdicciones. Lo hice con Chaco Corrientes, en el puente Chaco Corrientes, lo hice en el puente Chipolete y Neuquén, lo hice en la autopista Ezeiza, lo hice en todos lados. En la Ciudad de Buenos Aires nunca hubo voluntad de hacerlo, por eso a mí me da un poco, digamos, a ver, quizás soy demasiado sincera, pero me da un poco de bronca que ahora se diga, ¿qué voy a hacer cuando durante ocho años no lo hiciste? Entonces, esto es lo que tenemos que discutir, lo que cada uno, la actitud, la conducta que cada uno ha tenido, porque el país necesita salir de una crisis profunda y no se va a salir con tibieza, se va a salir con carácter. Por eso me gusta Alfredo Cornejo, una persona con carácter. Patricia, quería consultarles justamente por eso, empezó la charla diciendo que se ha rodeado de mendocinos, apoyando usted a Alfredo Cornejo y con un mendocino de precandidato a vicepresidente como es Luis Petri. Está también, están trabajando otros mendocinos en sus equipos técnicos, ¿hay alguno que esté mirando usted quizá para llevarse a un posible gabinete, si es que usted llega a la Casa Rosada? Bueno, por supuesto, estamos trabajando con Jaime Correas en el tema educativo, está ahora en el equipo económico, hay una cantidad de personas que trabajaron con Alfredo Cornejo, que están trabajando con nosotros, hay gente que está trabajando en el equipo de salud, así que bueno, por supuesto que nosotros queremos hacer un gobierno muy federal y todos aquellos que han tenido experiencias positivas, buenas, mostrando que podían cambiar, mover al país hacia adelante y no hacia atrás, van a ser parte de nuestro equipo. Patricia, están mostrando ustedes cada vez más tensiones en un momento en que el Frente de Unión por la Patria muestra unidad. Pregunto si esto no puede ser un error hacia adentro de la conformación junto por el cambio. Y segundo, hoy se habla de que posiblemente Masa elija polarizar con Rodríguez Larreta para que en una eventual segunda vuelta los votos de mi ley vayan más hacia él que hacia el propio Larreta, porque están más cercanos a usted que quedaría fuera de competencia. ¿Cómo ve eso? Que se le metan en esta interna. Bueno, a ver, sin duda que en un aspaso que no compite, como es el Frente de Todos o la Unión por la Patria, que hacen mano militari, que son capaces de pasar de la generación diezmada al ensayo Masa, sin dar ninguna explicación a la sociedad, es decir, pasan de un proyecto a otro como si nada importara, como si diera todo lo mismo. La verdad es que es una falta de respeto total y absoluto para la gente, porque de pasar de Eduardo de Pedro y de Cristina, decir esta es la generación diezmada, la que sufrió que sus padres desaparecieran, a pasar a Masa, ahí evidentemente dicen, dicen, me da lo mismo cualquier cosa. Entonces, le da lo mismo, lo que no le da lo mismo es perder el poder. Y eso es lo único que están intentando. Por eso, la discusión que hay junto por el cambio es muy importante. ¿Cómo ganamos el poder y cómo lo conservamos? Y para conservar el poder, no se puede, digamos, someterse a las reglas de juego de los que te quieren voltear. Y ahí está una gran diferencia en Juntos por el Cambio. Y Patricia Bullrich es una persona que no se va a dejar manejar, no se va a dejar amedrentar, no va a tener miedo a los intentos de extorsión que hacen todos los días. Y eso es lo que yo creo que se está discutiendo en Juntos por el Cambio. Entonces, no estamos teniendo tensiones. La tensión es, ¿qué quieren los argentinos? ¿Un gobierno que se juegue por ellos, que sea capaz de tener el carácter y la fortaleza de cambiar las cosas que nos han arruinado la vida? ¿O un gobierno que siempre esté ahí con un poco de miedo, que esté a medias, que no se anime a jugarse del todo y que en definitiva en cuatro años nos volvamos a agarrar la cabeza, digamos, y perdimos el tiempo? Bueno, acá tienen una persona que les habla de frente, concreta, sin medias tintas. A mí, soy como soy. Patricia, tomo eso. Soy como soy. ¿Me votan o no me votan? Pero como soy. Está muy bien. Tomo eso que dice sobre el final, no hay medias tintas, no hay tibiezas, son elementos que usted ha llevado bastante adelante, que los ha impulsado, por lo menos discursivamente. Incluso hace poco ha dicho esto de, esto es el futuro de la Argentina, o sumisión o conflicto, tomar el toro por las astas sería de alguna otra manera. Muchos se preguntan, de hecho lo escuchaba hace poco, ¿cómo sería eso en la práctica? ¿Qué pasaría si hay que desalojar a los piqueteros de la 9 de julio o si hay que desalojarlos directamente desde adentro del Ministerio de Desarrollo Social, como pasó ayer que Beliboni directamente se quedó adentro de una oficina y dijo, no me voy hasta que yo no quiera? Cuando tenga que salir a enfrentar eso, ¿se haría por la fuerza? ¿Se evalúa si podría haber quizás consecuencias demasiado graves, demasiado violentas? Mucha gente plantea, bueno, lo que dice Burrich es impracticable, justamente por estos efectos groseros que podría tener. No, 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 lo impracticable... Esa es la pregunta, concretamente, si es impracticable o no. Bueno, concretamente, lo impracticable es vivir cuatro años más como estamos viviendo. A ver, las cosas en la Argentina las comentamos, no las solucionamos. Cuando yo fui ministra, lo que me tocó solucionar, lo solucioné. Avancé contra el narcotráfico y avancé con toda la fuerza y liberé Rosario, que hoy está de nuevo tomada. Entonces, a mí con esa, digamos, no lo digo por ustedes, sino porque lo escucho todos los días, en los que quieren generar miedo, a mí con esa no me corren. Yo le pregunto a los argentinos, ¿quieren cuatro años más de desorden, de destrucción, de tener déficit fiscal y perder ingresos todos los argentinos, porque hay que tener planes sociales, porque tenemos que pagar subsidios, porque no podemos disponer, porque tenemos impuestos altos para todos los empresarios, o quieren un país ordenado? Bueno, ¿quieren un país ordenado? El orden significa que cuando quieran impedir que ordenemos el país, vamos a tener conflicto, yo le digo la verdad. ¿O usted cree que no lo vamos a tener? No conflicto es lo que nos viene pasando. Hace 15 años que la Argentina está tomada. ¿Quiere seguir con la Argentina tomada? Siga. Elija los que le dicen, esto se puede solucionar de otra manera. Yo se lo digo claro. El conflicto no significa violencia. El conflicto significa que usted va a tomar un problema y lo va a solucionar. Muy bien. Y va a saber que la solución de ese problema, ese problema, cuando lo solucione, va a significar que usted, de una vez por todas, le va a poder decir a la gente, basta. ¿Mendoza tuvo muertos generando un nuevo código procesal en la provincia? No, claro que no. No lo tuvo. Entonces, ¿por qué usted, por qué se cree que el orden significa muerte? Bueno, no es lo mismo una provincia como esta que Cava, ¿no? O que el país entero, pero... Bueno, bueno, a ver, los jefes de gobierno que hoy están discutiendo, Lustó y Jorge Macri, los dos dijeron que iban a hacer las cosas distintas a como se están haciendo. Los mismos candidatos hoy de la Ciudad de Buenos Aires que son continuidad de mi contrincante en las PASO. Bien. Están diciendo que iban a hacer las cosas de otra manera. Bueno, entonces, evidentemente, hay un hartazgo social de seguir viviendo en el desorden, porque el desorden es perder días de clase. Sin duda. Fíjese, hoy salió Mendoza entre las provincias que tenía más días de clase del país. Es verdad. Entonces, cuando uno tiene orden, logra cosas importantes para la gente. Ha sido muy clara. Le agradecemos este rato que nos ha dedicado. De todos modos, cuando vuelva a andar por Mendoza, si viene un miércoles, ya sabe que a partir de las 10 y cuarto estamos ahí. Estaría lindo charlar cara a cara. Por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme.